Lo que debes comer para tener huesos fuertes. Tener huesos fuertes es importante para la salud a cualquier edad. Conoce los alimentos que debes incorporar a tu dieta para lograrlo. Verás que con simples cambios, puedes prevenir lesiones y debilitamiento óseo, según la palabra de especialistas. 1. Leche. Los productos lácteos son la mejor fuente de calcio. Los adultos deben escoger leche baja en grasa o descremada y otros derivados que también lo sean. El hecho de que algunos productos lácteos no tengan grasa, no significa menos cantidad de calcio, según la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos. 2. Queso. Otro alimento con gran concentración de calcio que el organismo absorbe fácilmente. Solo 1,5 onzas, 5 cúbitos del tamaño de dados, de queso cheddar contienen más del 30% del calcio diario necesario. Elige las versiones bajas en grasas, que aportan calcio y no suman calorías. 3. Yogurts. Un vaso aporta 415 mg de calcio y si está fortificado, también suma vitamina D. Una taza de yogur puede ser una manera deliciosa de obtener calcio todos los días, pero recuerda que los adultos deben elegir las versiones bajas en grasas y preferentemente, reforzados con vitamina D. 4. Espinacas y demás verdes. Las hortalizas de hoja verde, como el brócoli, la col rizada, la versa común, las acelgas y el repollo chino, son buenas fuentes de calcio. Una taza de espinaca cocida contiene el 25% del calcio recomendado, además de fibra, hierro y vitamina A. 5. El pescado. El salmón, atún y sardina son buenas fuentes de vitamina D. 3 onzas de atún en lata contienen alrededor del 39% de la dosis diaria de esta vitamina. Si no consumes suficiente vitamina D, tu médico puede recomendarte un suplemento de calcio o vitamina D para cubrir lo que necesitas. 6. Granos enteros y cereales. Las almendras, las nueces de Brasil, las semillas de girasol, la taína, pasta de ajo en joli, y las legumbres secas, fortalecen los huesos por su alto contenido de calcio, informa la Biblioteca Nacional de Medicina. El cuidado de los huesos a través de la dieta, debe empezar desde la infancia. 7. Cereales fortificados. Un paquete de avena contiene alrededor de 350 mg de calcio. Pero las cifras del aporte de calcio a través de los cereales fortificados va desde 100 mg hasta 1,000 mg. Para saber si tienen suficiente calcio, la FDA recomienda leer las etiquetas. Si dice 20% usted o más, ese alimento es alto en calcio. 8. Sumo de toronja. Tomar zumo o jugo de toronja es una buena medida para proveerse de vitamina D en el desayuno, y es mejor el que contiene la pulpa, porque suma flavonoides, otro gran nutriente. La FDA informó que se ha comprobado que la vitamina D de la toronja, se absorbe rápidamente en el cuerpo. 9. Huevos. Selecciona alimentos que sean ricos en calcio tan a menudo como puedas. Los huevos son otra fuente de vitamina D, que se encuentra solo en la yema. Algunos ensayos sugieren que añadir vitamina D y disminuir las calorías, puede ayudar a las personas obesas a perder peso con más facilidad. 10. Porotos de soya. Puedes consumirlos en forma natural u optar por la leche de soya envasada, que aporta una dosis de calcio. Pero ten en cuenta otras formas de proteger los huesos. Limita el consumo de alcohol y alimentos salados, no fumes, mantén un peso corporal saludable y realiza ejercicio en forma regular. Eso eso es todo amiguitos, si les sirvió apoyenme con manito arriba, y compartiendo el video, conmigo hasta la próxima.